Bendito y alabado sea el Santo Nombre del Señor en esta preciosa noche, de la gloria del Padre Hijo Espíritu Santo de Dios en esta preciosa noche, nosotros somos el interés oponiendo a instrumentar la voz profética para todas las naciones, bendito y alabado sea el Santo Nombre del Señor, Dios bendiga a todo su ser, todo su parentela en esta preciosa noche, hoy nosotros continuamos con los mensajes, con las enseñanzas bíblicas que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado en nuestras vidas para impartir por todas las redes sociales, por el Facebook, por Youtube, por Twitter, por Instagram para la gloria del Señor, bendito sea Jesús en esta preciosa noche, hoy traemos un tema que creo yo que es el último tema del año para la gloria del Señor, si el Espíritu Santo de Dios nos continúa ministrando los temas que vamos a estar impartiendo, seguiremos, gloria sea el Santo Nombre del Señor, pero ya creo que este es el último tema para finalizar este año 2020 para la gloria del Señor y continuaremos en el 2021, si Dios nos lo permite para la gloria del Señor, poder seguir impartiendo estos mensajes que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a mi vida y a este ministerio, bendito y alabado sea el Santo Nombre del Señor, hoy voy a estar predicando bajo un tema que el Espíritu Santo ministró a mi vida, el cual llevo por nombre del Señor, no recuerda, tus pecados a mi vida, gloria sea el Santo Nombre del Señor, la cita bíblica que también vamos a estar desarrollando dentro del tema para la gloria del Señor, entonces busca su Biblia, bendito y alabado sea el Santo Nombre del Señor y háblala en el libro de Niquea del Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 19, voy a leer su santo y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén y amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta aquí su santo y bendita palabra, bendito sea Jesús en esta preciosa noche, Padre, de la gloria, pasa carbón encendido en mis labios para impartir lo que tu Santo Espíritu quiere ministrar, quiere impartir a tu pueblo en esta preciosa noche, Padre, atamos y reprendemos al logro de maldad en esta preciosa noche, todo lo que se quiera mover en contra de tu palabra, Señor amado, todo espíritu escarrecedor, burrista, todo aquello, Señor amado, que no es tuyo, Padre, de la gloria, matamos y reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuevamente Dios bendiga a todos sus seres en esta preciosa noche, Dios bendiga a todos los que se conectan por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, bendito sea santo en nombre del Señor, recuerden que nuestro llamado es para impartir estas enseñanzas bíblicas, estas prédicas, incluyendo la oración y alabanza por todas las redes sociales, llamado que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a nuestras vidas. La gloria es ser santo en nombre del Señor, no lo hacemos por ningún médico alguno por cobrar algo, gloria es ser santo en nombre del Señor, sino porque tenemos que llevar el Evangelio a todas las criaturas, predicar su palabra a todas las criaturas y más en estos tiempos, bendito sea santo en nombre del Señor, vamos a comenzar y impartir esta enseñanza bíblica para la gloria del Señor y hoy quiero decirte por qué recuerdas tus pecados y también sacas el de los demás, gloria es ser santo en nombre del Señor, ¿por qué yo te hago esta pregunta? Bendito sea Jesús en esta preciosa noche, porque muchas veces nosotros vivimos sacándole el pecado al otro, quizás al ser querido que tienes al lado, quizás a un familiar, quizás a un compañero, un hermano en Cristo, gloria es ser santo en nombre del Señor o quizás también se lo está sacando a un cristiano que hace poco, bendito y alabado sea santo en nombre del Señor, ha sido convertido, está convertido en Cristo, bendito sea santo en nombre del Señor y se cometen esos errores, alabado sea santo en nombre del Señor en esta preciosa noche, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte algo, caso te quede juicio, nosotros no somos jueces, gloria es ser santo en nombre del Señor, Él dijo que nos va a juzgar cuando venga Cristo, ¿sí? Bendito y alabado sea santo en nombre del Señor. Entonces reflexiona en esta preciosa noche, porque lo que yo te quiero impartir hoy en esta preciosa noche es que Jehová no recuerda nuestros pecados, ¿sí? Amnistía, Él se olvida de ellos, como lo dice su santa y bendita palabra, los echar al profundo del mar todos nuestros pecados y Él nos vive recordándotelo, ¿sí? Gloria es ser santo en nombre del Señor, ¿crees que Dios recuerda lo que hiciste ayer? Bendito sea Jesús, antes de ayer, gloria sea Jesús, si ya te arrepentiste, te humillaste y reconociste que habías fallado, ¿sí? ¿Cómo crees que Él te va a estar recordando tus pecados? Si ya estás arrepentido, ya te humillaste y comienza un nuevo día, una nueva semana. Recuerda que sus misericordias son para siempre, bendito y alabado sea santo en nombre del Señor. ¿Sabías que el acusador entre nosotros es el diablo? Que Jehová lo reprenda, el que está pendiente en que fase de tu vida nosotros fallamos a Dios para acusarnos ante Dios, que Él no pierde nada, un momento para acusarte, ¿sí? Gloria es ser santo en nombre del Señor, acusarte ante el Padre de que le estás fallando, gloria sea Jesús de que le estás desobedeciendo, alabado sea el santo en nombre del Señor. ¿Sabías que la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 10? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice Apocalipsis, ¿sí? Gloria es ser santo en nombre del Señor, va a ser echado fuera, ¿sí? El acusador, el diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda. En eso, capítulo 20 verso 16, nos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hoy tesoro, con esta preciosa noche, usted que me está escuchando por las redes sociales, que va a ver este video, por YouTube, por nuestro canal, ¿sí? Y por las redes sociales, alabado sea santo en nombre del Señor, que nosotros no podemos estar levantando falso testimonio de un hermano, sin conocer lo que está pasando en la vida de ese hermano. Gloria es ser santo en nombre del Señor. Usted no sabe cómo fue su desierto, cómo fue su proceso, para que usted esté rayando, vamos a decirlo así. Gloria es ser santo en nombre del Señor, a un hermano en Cristo. He escuchado a muchos ministros, bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor, que se encargan de dañar el testimonio a las ovejas, como están iniciando en una iglesia. Gloria es ser santo en nombre del Señor. Comienzan a hablar más de esa oveja. Bendito sea Jesús. ¿Cómo puede estar Dios? ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo de Dios en una persona así? Gloria es ser santo en nombre del Señor. Alabado sea Jesús en esta preciosa noche. Entonces, no des falso testimonio contra tu prójimo. Bendito sea Jesús. Entonces, no acuses el siervo, dice en proveedios, ante su Señor. No seas que te maldiga y lleves el castigo. Gloria es ser santo en nombre del Señor. Nunca acuses a un hermano en Cristo con nadie. Delante de un ministro, delante de otro hermano en Cristo, no estés acusando a nadie, porque el acusador es el diablo que lo reprenda. Mantén tus ojos sellados y tu boca cerrada. Tenga prudencia. Gloria es ser santo en nombre del Señor en esta preciosa noche. Y ya vamos a hablar sobre el pecado oculto para que usted me entienda cuándo es que usted tiene que hablar y sacar a la luz del pecado. Pero no acusando a un hermano y dando falsos testimonios de su prójimo, ¿sí? Porque está en contra de la palabra del Señor. Alabado sea Jesús en esta preciosa noche. Le voy a explicar cuándo es que usted tiene que abrir su boca para sacar el pecado a la luz. Si usted es profeta, si el Espíritu Santo de Dios nos vio como profeta, tiene un ministerio profético y es colocado dentro de una casa de nación. Bendito y alabado sea santo en nombre del Señor. Y usted está colocado allí para sacar a la luz del pecado, ¿sí? Gloria sea Jesús por el Espíritu Santo usted tiene que hacerlo. Pero no lo haga por su carne. No lo haga porque le cayó mal el hermano o porque quiere ser piedra de tropiezo para su hermano, ¿sí? Para que todo el mundo lo señale o lo critique. Y eso sea el testimonio de su hermano. No haga eso. Gloria a ser santo en nombre del Señor. Entonces, si usted es profeta, tiene un ministerio profético y Jehová lo llamó para que le sacara a la luz del pecado, así como Jeremia, así como Micaía, como aparece en la Biblia. Gloria sea Jesús, usted hágalo, ¿sí? Porque usted le va a rendir cuentas de su ministerio profético, es adiósismo al hombre. Alabado sea el santo nombre del Señor en esta preciosa noche. Entonces, no venga a acusar, como ya le dije, a nadie por su propia cuenta, por su carne, ¿sí? Porque eso lo hace el adversario. El hombre recuerda tus pecados que vimos esta noche. Alabado sea Jesús. El hombre nos recuerda nuestro pecado. El impío le recuerda el pecado cuando hay un cristiano que está recién convertido. Gloria sea santo en nombre del Señor. Alabado sea Jesús, ¿sí? Entonces, no me recuerda tus pecados. El adversario vive acusándote para llevarte a la muerte, pero Dios te perdona, ¿sí? Gloria sea santo en nombre del Señor. Pero que esto no sea un justificativo para seguir revolcándote en el mismo lodo. Gloria sea santo en nombre del Señor. Me lo digo en esta preciosa noche. He escuchado decir a muchos siervos y siervas en este caminar del Evangelio. Y no es que esté hablando mal de los siervos ni de la sierva, pero las cosas hay que decirlas, ¿sí? Porque Jehová quiere que nosotros seamos corregidos por su santo espíritu y cosas que nosotros tenemos que decir para que la gente abra sus ojos y esté sabiendo. Esa ceguera espiritual y esa sordera espiritual. Gloria sea santo en nombre del Señor, ¿sí? He escuchado decir a siervos y siervas que rico es el pecado. Eso lo he escuchado. Bendito sea santo en nombre del Señor. De ministros, de siervos que están comenzando, que tienen ya años en el Evangelio. Decir eso dentro de un altar, arriba de un altar. Bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se cae en eso? Y está administrando a un pueblo bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor. Y se dice ser siervo y sierva y profetiza y lleva una palabra al pueblo, ¿sí? Está siendo usado por Dios. ¿Cómo se botan esas palabras de la boca de un siervo y de una sierva? Gloria sea santo en nombre del Señor, ¿sí? Entonces, no está bien que se diga eso, ¿sí? Yo sí digo que soy pecador. Dicen, que soy pecador, lo dicen muchos en libertad. Todos somos pecadores, más no podemos revolcarnos en el pecado. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Porque Dios no puede ser burlado. Bendito y alabado sea Jesús. Me pregunto, como una persona que está consagrada para llevar un mensaje del Señor, como ya le dije, y a un redí, dice semejante barbarie, alabado sea el Señor, ¿sí? Entonces, aquí tenía mucho cuidado con lo que votamos en el altar. Bendito y alabado sea Jesús. Porque mucho pueblo, el redil que está del otro lado, que está escuchando el mensaje, se confunde. Gloria sea santo en nombre del Señor. Entonces, hay que estar pendiente de lo que estamos diciendo, que sea bíblico. ¿Cómo vamos a estar llenándonos la boca, diciendo qué rico es el pecado? Gloria sea Jesús y nos aparta de la gloria del Señor, nos aparta de la presencia del Señor. Bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor, ¿sí? Entonces, es cierto, la palabra del Señor dice en 2 Corintios, capítulo 12, 9, porque mi poder, dice Jesús, dice Jehová, se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Pablo lo argumenta en este capítulo. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria sea Jesús, tenemos debilidades, que lo digo en esta preciosa noche. Y Dios las toma para glorificarse en nuestras vidas, ¿sí? Él saca un borracho, ¿verdad? Y coloca, se glorifica en la vida de ese borracho, ¿sí? Se convierte a Cristo. Bendito sea Jesús. Saca una prostituta, se convierte a Cristo y ya no es más prostituta, ya no es más borracho. Porque hay una verdadera conversión en Cristo, es que en nuestras debilidades, ¿sí? Él se glorifica, a eso se refiere este pasaje. Pero no que tú digas que rico es el pecado, yo me voy a seguir revolcando en el pecado. Todos tenemos debilidades, todos somos pecadores, mas no podemos revolcar en el pecado, en ese lodo cenagoso, volver nuevamente atrás donde nos sacaron. Gloria a ser santo en nombre del Señor, ¿sí? Recuerda que Dios, de lo más vil y despreciable, Él hace piedras preciosas, diamantes, que lo digo en esta preciosa noche. Alabado sea Jesús, desde que todos tomaron en poco, escúchame bien, porque muchas veces te van a tomar en poco. Desde que tomaron en poco, Dios resalta, así como pasó con José. Gloria a ser santo en nombre del Señor. Pero no quiere decir que tengas que revolcarte en el pecado, que lo vuelva a repetir. Jehová denuncia el pecado, ¿sí? Gloria a ser santo en nombre del Señor. Para eso mandaba a sus profetas, para sacar a la luz lo que nos estaba comulgando dentro de su altar, de su pueblo santo. Bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor. Pero ¿sabes qué está sucediendo? Que en estos tiempos a nadie le gusta que le saquen la luz del pecado. Tratan de taparlo, gloria sea Jesús, y no matan a los profetas para que no abran la boca. Bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor. O si no, agarran al profeta, gloria sea Jesús, ¿sí? Y le dicen, este, comienzan como a bombardearlo. Alabado sea el santo en nombre del Señor para que venda el mensaje y no haga nada, ¿sí? Y comienzan a decirle que todos somos pecadores, que Dios tiene misericordia. Es verdad, Dios tiene misericordia, pero Dios no acumula con el pecado. Entonces tenemos que estar muy claros en que Jehová sí perdona nuestros pecados, no recuerda nuestros pecados, pero sí del pecado vienen consecuencias. Bendito y alabado sea el santo en nombre del Señor. Y no quiere decir que porque Dios sea misericordia, ¿sí? Todo el tiempo vas a vivir revolcándote en el pecado. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Dios no puede ser burlado, te lo digo en esta preciosa noche. Alabado sea el corberio y volado en esta preciosa noche. Quiero que entiendan que el hecho de que Jehová no recuerda tus pecados y se glorifique en nuestras debilidades, no quiere decir que tengas que, yo lo vuelvo a repetir, y no sé por qué lo estoy repitiendo tanto. Yo creo que es que el Espíritu Santo de Dios quiere que esto quede bien claro, porque todo el mundo toma la misericordia de Jehová como el justificativo para seguir en el pecado y en el celo doceno a vosotros. Yo quiero que usted entienda que la Biblia no solamente habla de misericordia de Jehová. Dios es fuego purificador, Dios es ira, gloria sea Jesús, ¿sí? Dios es fuego consumidor, Dios es justicia, Dios es rectitud, a Dios no le gustan las cosas mal hechas. Dios es un Dios de obediencia, de rectitud, ¿sí? Ordenado a su Espíritu Santo. Entonces, no venga a decir que todo el tiempo Dios es misericordia, es verdad, misericordia son para siempre, pero no se justifique ninguno delante de la presencia del Señor cuando esté en pecado, ¿sí? Nos conviene a arrepentirnos y humillarnos ante el Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Alabado sea el Santo nombre del Señor. Toda la gloria sea por el Rey de Reyes. Entonces, que te hagan sentir, no permitas que te hagan sentir mal por tus pecados, ¿sí? Que cometiste. Te lo digo en esta preciosa noche, ¿sí? Porque habrá muchas personas que se te van a acercar, ¿sí? Gloria sea el Santo nombre del Señor y te van a querer hacer sentir mal por tu vida pasada cuando ya tú estás en el caminar del Evangelio. Porque eso lo hace el adversario, el diablo que va a lo reprenda para recordarte de dónde viene. Y te digo en esta preciosa noche, tú no te puedes olvidar de dónde te sacó Jesús. Es verdad, no te puedes olvidar, ¿sí? Pero no para que lo recuerdes y te hagas daño a ti mismo, sino para que te recuerdes de dónde te sacó para hacer acararecir de dónde te sacó Jesucristo. Y cuando Él te levante grandemente como predicador, como profeta, como maestro, ¿sí? Tú no te hagas arrogante, sino que cada día seas más humilde, ¿sí? Gloria sea el Santo nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice Miqueas 7 y 19, Él volverá a tener misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de mal todos nuestros pecados. Pero quiero que también se entienda de este pasaje, que del pecado cometido vienen consecuencias. Alabado sea el Santo nombre del Señor. David, todo el mundo sabe que David era conforme al corazón de Jehová, pero cometió del techo, ¿sí? Porque no somos perfectos. Bendito y alabado sea el Santo nombre del Señor. Él era conforme a Jehová, pero tenía sus debilidades. Entonces, su debilidad era, ve, ¿sabes? Gloria sea el Santo nombre del Señor. Una mujer. ¿Qué pasó después de ese pecado? Después que el profeta Natán vino y le sacó a la luz lo que había hecho David, hubo una consecuencia, se le murió el hijo. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Jehová castiga el pecado. Quiero que lo entiendas en esta preciosa noche. No porque Él sea malo, porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es muy bueno y para siempre es de su misericordia. Todo es por nuestras malas acciones. Porque nosotros, esta carne inmunda, nosotros tenemos que siempre mantenerla pisada. Gloria sea Jesús. ¿Y cómo se mantiene pisada? En oración, en ayuno, buscando siempre hacer la santa y bendita voluntad del Padre Celestial, conforme a lo que te indica el Espíritu Santo de Dios y no conforme a tu carne. Tenemos que ser fuertes, porque luchamos todos los días con espíritu maligno, con ente demoníaco, con esta carne y contra nosotros mismos. Gloria sea el Santo nombre del Señor. ¿Cuántos personajes bíblicos no cometieron errores y creyeron que la mano de Jehová no caería sobre ellos? Pero digo en esta noche. Así que ten mucho cuidado cuando digas, cometí pecado, pero una vez más Dios tuvo misericordia de mí. Gloria sea el Santo nombre del Señor. No estés cantando victoria antes de tiempo, ¿sí? Porque Jehová es tarde para la ira. Alabamos al Santo nombre del Señor. Ten mucho cuidado con enluchecerte y decir, Jehová no hizo nada. Dios una vez más tuvo misericordia de nosotros. Olvidó mi pecado, ¿cierto? La palabra lo dice. Olvida nuestros pecados a mis tiros y a fondo del mar, a lo profundo del mar. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Pero no continúes cometiendo un mismo pecado. Porque recuerda que Jesús a la adulta le dijo, que le perdonaba sus pecados, pero le dijo, vete y no peques más. Entonces ten mucho cuidado con lo que hablas, con todas las acciones que haces y con lo que dices. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Jehová no puede ser burlado, lo vuelvo a decir en esta noche. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Judas? A ver, reflexiona en esta preciosa noche. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor? Alabado sea Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? Eh, Judas no quedó atormentado. Bendito sea el Señor el pueblo que había hecho. Consecuencia de haber vendido al Maestro. Gloria sea Jesús. Entonces siempre hay una consecuencia de las maldades que hacemos. Gloria sea el Santo nombre del Señor. No creas que el pasatez y eso, ¿sí? Bendito sea Jesús. Ahora, si te humillaste, si te arrepentiste. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Del corazón. Ya estás limpio. Estás limpio. Estás limpio. Con esa persona. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Entonces está muy bien. Dios perdonó tu pecado. Pero si todavía hay algo en contra de ese ser, de esa persona que tienes al lado, no sé cuál sea tu pecado oculto. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Porque esto pasa, ¿sí? Bendito sea Jesús. Si todavía hay algo y todavía sigues en lo mismo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, siervo es sierva del Señor en esta preciosa noche. ¿Sí? No juegues con Jehová. Jehová no puede ser burlado. Te lo digo una vez más. Entonces, ¿qué pasó con este rey? Con Nabucodonosor. Quedó loco. ¿Sí? Por decir que todo lo que él tenía era por él, por él mismo. Quitándole la gloria a Dios. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para él y la plente. Si es para el rey de reyes, Señor de señores. Dos castigos sobre el que sobre el que ha burlado a Dios, quizás, te lo voy a decir en esta noche, no lo vas a ver en el momento. ¿Sí? Porque Dios va a estarlo para la ida. ¿Sí? Porque Él es muy bueno y para siempre su misericordia. Alabamos sí a Jesús. Pero sí, después, si no te arrepientes y tú continúas con lo mismo. Y con lo mismo, revoltándote en el mismo nodo cenaboso. ¿Sí? Alabamos sí al Señor, humillándote todo el tiempo, ¿verdad? Pidiendo perdón. Pero volviendo otra vez a lo mismo. ¿Tú crees que Jehová va a dejar eso? ¿Sí? Gloria hacia Jesús. No. Y no lo digo yo. Tú lees las sagradas escrituras, el pueblo de Nilibe. ¿Sí? Que te mandó a este profeta, a Jonás. Gloria hacia el santo nombre del Señor. Por todo lo que estaba haciendo ese pueblo. Había caído en idolatría, en hechicerías, en inmoralidades. Y le dijo que iba a ser destruida esa ciudad. Consecuencia del pecado. Entonces no podemos decir, sí, Dios es misericordioso, sí, pero cuando realmente nos humillamos y nos apartamos del pecado. Cuando eso pasa no hay consecuencia. Pero si nos humillamos y volvemos a traernos a lo cenaboso y nos seguimos justificando, ¿tú crees que Jehová no va a hacer algo? ¿No va a castigar al pecado? ¿Sí? Lo va a hacer. No para que estés diciendo, Jehová es malo. No. Somos nosotros los que no queremos obedecer las leyes ni mandatos perfectos que están escritas en su ley. Gloria a ser santo en nombre del Señor. Entonces, no vas a ver quizás la consecuencia en el momento, pero son unos años de fuerza. Y no es que te lo esté profetizando. Gloria a ser santo en nombre del Señor. Pero que es así. ¿Sí? Gloria a ser Jesús. Entonces, tú dices, yo pido misericordia, me arrepiento y no pasa nada. Ja. No pasa nada. Pero ya te lo dije anteriormente. Te aseguro. Mira todas las cosas que pueden pasar. Te aseguro que tu nivel espiritual me importa. ¿Sí? Que tu nivel espiritual, si eres un siervo o una sierva, las cosas comienzan a descender. Ya duras como antes, ya lo vigilas como antes. Ya la ansión tampoco está. Comienzan a pasar muchas cosas en tu estado espiritual. ¿Por qué? Porque estás cometiendo pecado ante los ojos de Dios. Y Dios, como toma sus vasos, los limpios no pueden estar en un vaso sucio. Bendito seas Jesús. El Cristo santo se contrita. Y todo lo que te ha dado, no es que te lo va a quitar de una vez. Pero sí tiene que pasarte por un proceso. Tiene que restaurarte. Gloria es el santo nombre del Señor. Entonces, la unción, como ya te dije, no será la misma. Estoy hablando de los ministros, estoy hablando de los hermanos en Cristo. Gloria sea a Jesús. ¿Qué pasó con Saúl? Si tú lees la Biblia, ¿sí? Gloria sea a Jesús. Le envió a Jehová un espíritu de locura. ¿Por qué será? Porque él desobreció a Jehová. Gloria sea el santo nombre del Señor. Cuando Jehová envía un espíritu, te lo digo en esta noche, esa persona está siendo tratada. Cuando Jehová le envía un espíritu a una persona, así como pasó con Saúl, está siendo tratada por desobediencia. Y yo quiero en esta noche explicar esto. Gloria sea a Jesús. Está siendo procesada, tratada esa persona por su desobediencia a Jehová. Nadie puede interferir. Yo quiero que tú entiendas que en los procesos de los desiertos de una persona a la cual Jehová ha mandado un espíritu, o lo está pasando por un proceso, ¿verdad? Para formar una nueva vasija. Nadie puede interferir. Gloria sea el santo nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces, ¿por qué usted cree que Pablo decía, el apóstol Pablo, de no imponer manos a la iglesia? Porque pueden haber transferencias, ¿sí? Siempre que sea guiado por el santo espíritu, nada, 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 a la ligereza. Ponlo quemado a la ligereza. Porque usted no conoce que de repente esa persona tiene un espíritu que el Señor le envió. Gloria sea a Jesús, no porque sea malo, sino porque entró en desobediencia, así como le pasó a Saúl, ¿sí? Gloria sea a Jesús. Hace años, voy a contar este pequeño testimonio, ya estoy terminando para la gloria del Señor, que es un mensaje bastante corto, porque el Espíritu Santo de Dios lo ministró así, así tengo que impartirlo. Hace años un santo me dijo, gloria sea a Jesús, que no orara por Él, que no orara por Él. Y yo no lo entendía, porque en ese momento yo estaba comenzando. No es que tenga muchos años de caminar, me imagino que no son cuatro años para la gloria del Señor. Pero comenzando, yo no entendía nada, aún no sabía, no tenía experiencia. Yo leía la Biblia, pero todavía no. No estaban levantadas en lo que era guerra espiritual. Alabado ser santo en nombre del Señor, como lo estamos haciendo ahora, que ya el Señor nos ha preparado para la gloria del Señor, referente a todo lo que es guerra espiritual y percepción para la gloria del Señor. Hace años un santo me dijo que no orara por Él. Alabado sea a Jesús. ¿Sabe por qué? Yo no lo entendía en ese momento, porque tenía un Espíritu enviado por su desobediencia. Alabado sea el santo en nombre del Señor, ¿sí? En eso por eso tenemos que tener mucho cuidado, nos ponemos manos. Una persona está siendo tratada con un Espíritu enviado por Jehová. Una persona que también puede estar atormentada por la desobediencia, así como Saúl. Entonces, por eso no podemos imponer manos, porque puede haber una transferencia de ese Espíritu a tu vida, ¿sí? Y fíjense que estoy hablando de este mensaje. Alabado sea el Señor y también estamos hablando de guerra espiritual, porque para eso fuimos llamados. Alabado sea el santo en nombre del Señor. Entonces, yo no me podía hacer partícipe de su pecado. Gloria sea a Jesús. Dios lo estaba tratando, así como a Saúl. Saúl solo mejoraba cuando David le tocaba la cítara, el arma. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Es muy importante, ya estoy terminando, tener el don de revelación. Alabado sea el Señor. La alianza del Santo Espíritu de Dios. En estos tiempos muchos no tienen la alianza. Alabado sea el santo en nombre del Señor. Que para tener la alianza del Espíritu Santo de Dios, tú tienes que entregar cuerpo, alma y espíritu al Padre. Tú tienes que entregar tu vida a Dios, apartarte de los malos, santificarte todos los días. No quiere decir que vas a ser perfecto, ¿sí? Porque está básica todos los días. El Señor tiene que irla moldeando, cambiándola hasta que le diga a su Hijo Amado Jesucristo. Pero, sí, para tener la alianza hay que estar muy pendientes de no estar cometiendo pecado cada rato, revolcándote en el mismo locucenadoso todo el tiempo. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Sé que para ser en pie de guerra. No todo el tiempo podemos ser para esa fase y para el enemigo, ni para nosotros mismos. Porque los primeros enemigos somos nosotros mismos. Nosotros somos los que decimos sí o no al pecado. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Entonces, tomar alimentos sólidos y la palabra del Señor, ya como niños de pecho, tenemos que crecer espiritualmente. Alabado sea el santo en nombre del Señor. Yo me encuentro con personas que me dicen que no van a la iglesia, ¿sí? Porque sienten vergüenza de entrar por todo lo que han hecho, por todos los pecados que tienen. Yo hoy te digo en esta preciosa noche, a ti que te recuerdan tus pecados y que colocan fortalezas mentales al enemigo. Y quizás al hermanito que tienes al lado, la pareja que tienes al lado, el familiar que tienes al lado, Gloria sea el santo en nombre del Señor. Te estás señalando, te estás jugando por tus pecados que ya pasaron, ¿sí? Pero tú estás llegando a los pies de Cristo. Gloria sea el santo en nombre del Señor. No permitas que eso entre en tu mente, en tu corazón. Tú sigues adelante. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Ya lo pasado quedó atrás, ¿sí? No vivas de glorias pasadas, no vivas del pasado. Gloria sea a Jesús. Si Cristo te libertó y te restauró, tú tienes que seguir adelante, ¿sí? El enemigo siempre va a venir a acusarte, a criticarte, a señalarte, a calumniarte. No lo permitas. Porque la palabra del Señor dice que Él no recuerda tus pecados. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Eso lo haces el adversario. Entonces no me vengas a decir que tú no entras a un iglesia porque tú tienes vergüenza. Bendito sea Jesús. ¿Y qué te dijo a ti que Jesús viene por los sanos? Jesús viene por los enfermos. ¿Sí? Antes de nosotros ser cristianos, antes de santificarnos, antes de quitarnos tantas cosas. ¿Tú crees que no éramos borrachos? ¿Sí? Que nos andábamos en el oce en aboso. Que nadie daba ni siquiera un apuyo, un medio, un real por nosotros. ¿Sí? Pero Jesucristo, sí. Jesucristo es este maestro en perfeccionarnos. Gloria sea Jesús. En limpiarnos y hacer de nosotros un diamante, una perla preciosa. Te lo digo en esta preciosa noche. Hoy te digo, a los pies de Cristo, ninguno de los que somos cristianos llegamos sin pasado. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Todos llegamos enfermos porque Cristo, como ya te dije, no vino por sanos, sino por enfermos. Entonces que esto no sea una excusa, te digo en esta preciosa noche, para que tú no te congregues. Alabado sea Jesús. Muchos dicen, no, que yo no me congrego porque la iglesia es mucho impócrita, porque evito mucho pecado oculto. Gloria sea el santo, nombre del Señor, es que en la iglesia no es perfecto. En la iglesia hay cristianos que Dios todavía está tratando para hacerlos aún más perfectos. Quiero que se entienda eso en esta preciosa noche. Y que sea hipócrita, bendito y alabado sea el Señor, en todos lados lo hay. Y usted no va por el hermano, usted va para agradarle a Dios, para tener una intimidad con Dios. Gloria sea el santo, nombre del Señor, para agradarle a Dios y no al hombre. ¿Sí? Alabado sea Jesús. Entonces, no permitas que el enemigo te haga sentir mal por lo que hiciste. Dios nos limpia, pero es necesario tener temor de Jehová y ponerle un punto y final a lo que estás haciendo. Si ya Dios te libertó, no vuelvas al lodo cenagoso. Si crees que Dios tiene misericordia y te va a perdonar, Dios lo hace, pero no vuelvas a pecar y en el mismo lodo cenagoso caer, porque te van a venir consecuencias. Quizás no lo veas ahorita, pero dentro de unos años lo verás. Gloria sea el santo en nombre del Señor. Dios no puede ser burlado, te lo digo en esta preciosa noche. Alabado sea Jesús. ¿Por qué tú crees que envía sus profetas para sacar a la luz del pecado? ¿Por qué tú crees que envía sus profetas porque quieren encargar las iglesias? Alabado sea el Señor. Las siete iglesias en las cuales nos menciona el Apocalipsis nos habla de que ninguna iglesia era perfecta. ¿Sí? Él amonistó a Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, amonistó a todas las siete iglesias. Entonces, ¿cómo pretendes tú que vas a decir que las iglesias son perfectas o no son perfectas? ¿Sí? Alabado sea el Señor. Ahí hay que buscar el Espíritu Santo de Dios. La diferencia entre un impío y un cristiano es que el cristiano ya está convertido y el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir sobre nosotros y comenzamos a caminar según la Palabra. Alabado sea el Santo nombre del Señor. Porque el verdadero cristiano es el que vive la Palabra. No el que se pone la mano en la faldita larga y vive la apariencia. Alabado sea el Santo nombre del Señor. Tiene que vivir la Palabra. Alabado sea el Señor en esta noche. Entonces, Dios nos limpia y necesita que tengamos temor de Dios para no caer en los mismos pecados. A mi amigo le gusta usar mucho a una persona para que después de convertido, se llaman espíritus influenciadores, para que después de convertido te recuerde lo que eras. ¿Sí? Entonces, ya tú eres una nueva criatura. Acaso me hizo eso. En Cristo hay que seguir adelante. Dios restaura. Si no en los sanos que escribió David no hablara de vindicación y no hablara de restauración. Alabado sea el Santo nombre del Señor. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza bíblica para la gloria del Señor. Y voy a leerte el verso 8 de la Palabra que tomé hoy como base bíblica para desarrollar esta enseñanza. Voy a cerrar con este verso porque quiero hacerte algo para la gloria del Señor. Entonces, capítulo 7, verso 8. El propósito dice, Jehová trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moreste y niebras, Jehová será mi luz. ¿Qué quiere decir? Que si hayas cometido un pecado, gloria es el Santo nombre del Señor. Si tú te humillas, si tú vas con un corazón contrito y humillado y haces un pacto con Jehová de que tú no vas a volver a caer en lo mismo, que tú te vas a apartar, que tú te vas a meter en ayuno o en oración, porque eso hay que hacerlo. Porque siempre el enemigo va a volver a atacarte en la misma área para ver si tú vas a denigrar nuevamente el Santo nombre de Jehová. Entonces, quiero que entiendas que sí, que Dios te limpia. Alabado sea el Santo nombre del Señor, que Él tiene misericordia para nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque Él no puede ser cuidado. ¿Sí? Alabado sea Jesús. En esta preciosa noche está aquí esta enseñanza bíblica para la gloria del Señor. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga en esta preciosa noche a todo su ser, toda su parentera, a todos los que se van a conectar con las redes, todos los que van a escuchar en este video más adelante para la gloria del Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios Padre me lo permite, de volver a seguir impartiendo estas enseñanzas bíblicas o las redes sociales, por todas las redes sociales, por YouTube nuestro canal Sofonía Instrumental, por Twitter, por Instagram y por Facebook en vivo. Gloria sea Jesús. Que Dios bendiga a todo su ser y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante. Amén y Amén.